Hablando de todo por Ucrania, es increíble lo que les voy a contar, pero ya lo confirmamos, mi equipo de producción, es decir, mi esposa Sonia Alcántara y yo, ya lo confirmamos y prométanme que no se van a ir de espaldas, pero los panistas, los conservadores en México, los conservadores en la Cámara de Diputados, estos que siempre intentan quedar bien con Estados Unidos, estos que siempre intentan estar en buenos términos con Estados Unidos, de manera subordinada, estos que suelen ser perros con sus poblaciones, pero subordinados ante el vecino del norte, han logrado que suceda esto que voy a compartirles en pantalla. Se proyectará un mensaje virtual de Volodomir Zelensky en San Lázaro, en el recinto de la Cámara de Diputados de México. Al parecer, el grupo de Amistad México-Ucrania, en donde están los panistas principalmente, han logrado que este jueves 20 de abril de 2023, se proyecte un mensaje de Volodin Chilinski en la Cámara de Diputados. Parece ser que nada más el diputado Gerardo Fernández Noroña es el único que se ha inconformado y ya lo confirmamos en diferentes medios. También el diario El Universal dice lo siguiente, Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, ofrecerá discurso este jueves ante la Cámara de Diputados en México. La participación de forma virtual se da en un contexto donde AMLO ha rechazado el envío de armamento a Ucrania, invadido por Rusia desde febrero de 2022. Y claro, pues los conservadores, los que tienen hecho una mierda a Guanajuato, los que tienen hecho una mierda a Querétaro en términos de violencia, el Estado de México, terrible Aguascalientes, esos mismos quieren mandar armas a Ucrania contra Rusia. Ya les diré de qué iría esa jugada. Pero por lo pronto Zelensky es un hecho confirmado. Zelensky, presidente de Ucrania, pelotudín Chilinsky, dará un mensaje vía remota a los diputados en San Lázaro. Ya está confirmado. Si me preguntan ustedes qué pienso, yo pienso que es. ¿Sería positivo? Sí y solo sí. También permiten que Putin dé un discurso a la Cámara de Diputados o por lo menos Lavrov. De lo contrario, me parecería una estupidez que terminaría con la neutralidad de México y sería una contradicción tremenda solo por estar en buenos términos con Estados Unidos. Ahora sí que a los panistas, a los panistas de México, a los diputados panistas, les faltó piso para arrastrarse porque esto obviamente es algo que viene sugerido desde Estados Unidos. Y claro que los panistas, estos que traen la banderita de Ucrania, que de verdad son súper violentos, súper neuróticos, que pareciera que todo el tiempo están echando espuma por la boca, pues prácticamente los panistas se salieron con la suya y generaron las condiciones para que a través del grupo de amistad México-Ucrania, Chilinsky pueda presentar su discurso en la Cámara de Diputados. Es cuánto, señores, es cuánto. Y nada más para que sean una muestra. Todavía no llegan al poder los panistas, o más bien todavía no terminan de soltar lo poco que les queda y se aferran a cagarla a nivel internacional. Esto es un error si no está la contraparte. Si no está la contraparte, México perderá su honrosa posición en política internacional. Bueno.